Sociedad Rural Argentina presenta parte de la sociedad y en particular de los productores. Yo me quedo con el final, cuando dice es muy simple, déjenos producir, déjenos volar, respétenos, permitan que trabajemos tranquilos y vamos a crecer mucho y con nosotros la gente y con nosotros el trabajo. Estamos en una situación muy complicada, Choro. Yo, todo lo que ganamos con tecnología avanzando la frontera agropecuaria, se nos viene para atrás por los costos. Desde lo partidario, ¿qué hay que hacer con el campo si este sector peronista en un momento tiene la posibilidad de hacerlo? Dejarlo volar, dejarlo crecer. Mirá, no solamente expandir todavía más la frontera agropecuaria, sino yo quiero una fábrica de algún producto agroalimentario en cada pueblo de la provincia de Buenos Aires. Valor agregado en el mismo pueblo. Valor agregado, ¿por qué no puedo tener una fábrica de galletitas, de fideos, de etanol en cada pueblo de la provincia de Buenos Aires? Retenciones. Retenciones es parte de una reforma impositiva integral. Esta señora y su marido han desordenado de tal manera el sistema impositivo que hoy día no es negocio producir. Entonces, hay que reformar todo el sistema productivo, incluyendo las retenciones. Pero también fletes, Cholo. No puede ser que el gasoil no lleve el producto de nuestro trabajo. Caminos. Caminos. A mí en La Pampa me cruza una vía férrea por el medio del campo. Ahí arriba comen las vacas. ¿Por qué tengo que pagar el flete que pago? Porque el presidente inventó el tren vale y no se ocupó de los caminos. Mira, tenemos tanto por hacer. Esta fiesta, que para algunos será una protesta, para nosotros es todos los años una fiesta de esperanza. Gracias, Eduardo. Gracias, Cholo. Gracias, Cholo. Gracias, Cholo. Gracias, Cholo.